el gitano es el mismo para todos porque el gitano de donde ya para cerrar este tema que onda, ese es brujo que onda por ahí va la cosa volé las cartas fíjate que tengo una baraja para que me la las cartas ahorita la bola de cristal la sacamos y el paleacate claro tengo un amigo allá bueno tengo muchos muchos amigos tengo muchos amigos, aquí tengo muchos conocidos amigos son menos no he tenido mucho tiempo hacerlo pero allá mis amigos de la infancia es cuando hay unos amiguillos ahí de los vagos, de los pichas y la madre hay uno que se llama Octavio y había no me acuerdo como se llamaba, una película y había personajes que el gitano que el zulano, que el diablo y entre la raza y los bolitas que nos juntábamos de ahí salió ese apodo tú vas a ser el gitano y se quedó y ese amigo Octavio fue el que nos bautizó que tengo ya como 40 años que no lo miro si él alguna vez me mira pues lo saludo y arrímate carajo porque todavía me acuerdo que me debes una lana que ojalá eso no se olvide está pendiente no este ese era de ese ya de mi pueblo de mascota claro pero digo nos salimos ya perdimos la pista más de 40 años cuando lo miro al combo Octavio seguramente lo va a ver ese cuento me bautizó a él le debo a él le debo el favor pero entre la raza y entre los amigos a él le debo el favor del gitano como te digo ya yo me salí de ahí y el apodo pues se perdió pero andando en el ambiente acá en los bailes y eso cuando saludo de vuelta a tus amigos que hago el gitano ya te acuerdas y empieza ah entonces tú eres el gitano y otra vez volvió y que no me escuchen porque esto va todo ahí volvió el apodo resurgir claro pero si viene viene de allá de mi rancho